Pero estaba condenada por un terrible hechizo, que solo podía romperse con el primer beso de la tierra. La herida es el dragón de Castilla, que eliminaba a un horrible dragón que escribía fuego. Muchos valientes caballeros habían intentado liberarla de esta sobría prisión, pero ninguno lo había logrado. Y custodiada por el dragón esperaba, en el último cuarto de la torre más alta, a su primer amor. El beso de su verdadero amor. ¡Ah, sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Ah, sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Como si esto pasaran! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Están naciendo en la humanidad! ¡Atención a todas las criaturas de cuentos de Adolfo y de Avella y de San Francisco justo ahora! ¡Para que salgan de mis tierras y regresen cada quien a su cuento! ¡No! ¡Tú! ¿Uno vendrás conmigo? ¡Sí, señor! ¡No, eso era lo que queréis escuchar! ¡Suéltico! ¡No, dos amigos que valen busca de una gran aventura! ¡No, dos amigos! 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 Y lo más perfecto de la humanidad Bueno, en realidad tú no eres rey Ah, de momento Me decías Ah, quisiera decir que aún no eres rey Pero puedes llegar a serlo cuando te hayas casado con una princesa La soltera número uno es de Vicenta En la pista número dos tenemos a la Blanca Nieves La última pero igualmente bella La soltera número tres es la princesa Flora ¿Cuál te gusta la soltera número uno? ¿La soltera número dos? ¿O la soltera número tres? Pino con tres La soltera número uno Pino con tres Pino con tres La número tres Blanca Farqua hace legión a la princesa Biota Pino con Dr. Pino con ¡No! La princesa, Fiona, es perfecta. ¡Ata, ata, ata! Esto es uno. ¿Qué es esa cosa? ¡Uy, qué horror! No hagamos nada. Haz esta búsqueda por mí y yo te devolveré tu pantalo. ¡Qué clase de búsqueda! ¡Gracias! 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 ¡Despierta! ¿Qué? Tú eres la princesa Fiona Yo soy la princesa ¡Ahora vámonos! ¡Espera! ¡No me he espantado a nada! ¡Está muy bueno! ¡No me he espantado! ¡Me habéis rescatado! ¡Soy increíble! ¡Soy maravilloso! ¡Soy... Muy poco ortodoxo! ¡Ahora! ¡Quítanos el casco! ¡Él es un... ¡Horo! Pero tenía que rescatarme de mi verdadero amor No esperaba a un obro y a sus mascotas ¡Nos vamos! ¡Voy atrasito de ti! ¡Ahí está, princesa! ¡Tu futuro te espera! ¡Muy gracias! ¡Princeso! ¡Mi lloro! ¡Yo! ¡Soy Lord Farquaad! ¡Yoro! ¡Puedo que me cases con mi! ¡Lor Farquaad! ¡Sí, Hase! ¡Gracias! 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 que se casa contigo solo para poder ser rey. ¡Desgraciado! De noche soy yo, pero de día soy yo. ¡Oh, qué desagradable! ¡Guardias, guardias! ¡Les ordeno que desaparezcan! ¡Esta moda se efectuará y yo me convertiré en los demás! ¡Oye! ¡Encontrarlo! ¡Todo será perfecto! ¡Todo será perfecto! ¡Que te vienes, hermano! ¡Preguntador, no tomaremos la ropa! ¿Qué onda? ¿Te encuentras bien? Sí, pero tú no lo entiendo. Debería ser bonita. Pero sí eres bonita. ¡Espero que este sea el final feliz! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora a todos! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Felicidades! ¡Detour! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelente presentación! ¡Gracias!